¿Cuándo andas en bicicleta venís pensando y pensando y pensando en miles de cosas? Más que en el auto, más que en una moto, en cualquier lado, pero piensas un montón de cosas. Cuando yo hacía montañas, yo hacía muchas montañas en solitario. Yo llevaba gente a las montañas y llegué a tener una amiga que le encantaba andar conmigo porque ella decía que era la única persona que al igual que ella no nos gustaba andar con gente. Pero andamos, siempre andamos en la montaña. Pero hacía mucho solitario porque te da mucho tiempo de pensar un montón de cosas. En realidad en bicicleta, viajo solo igual en principio porque las personas con las que viajé en un momento, que recorrimos pocos kilómetros, se quejaban mucho. Y el día es para disfrutar, entonces si alguien se va quejando te corta la emoción de la cosa. Entonces, mejor voy solo. Cuando hay compañía, un poco tiempo. Pero tienes la oportunidad de darte cuenta cuántos errores cometiste en algún momento o cuando trataste malas personas que pensabas que no hubiera sido así. Y aprendes un montón acerca de ti y de tu manera de relacionarte con el mundo. Aprendes un montón de lo que te va pasando en la experiencia propia del viaje y te das cuenta de que la mayoría de las personas son buenas. Siempre, como también dice el budismo, todos quieren ser felices, lo que pasa es que lo enfocan de manera diferente. Entonces algunas personas se equivoquen y molestan a otras, pero quizás es la manera como entienden la felicidad. Pero siempre buscamos lo mismo. O sea, solo hay que comprender a las otras personas y dejarles un paso. Y es mucho hermoso lo que dicen. Yo, por ejemplo, lo hablo cuando estoy con amigos o con gente que se da la charla, un poco para que hablo para ese lado. Yo siempre les digo que viajen lo que sea una sola vez solo. Solo, sin familia, sin pareja, sin amigos, que viajen solo. Estarlando a la distancia de que vos venís viajando solo y tenés muchas horas con vos mismo, es una forma de descubrirte, de encontrarte con que eso te podés llegar a odiar o te podés llegar a amar. Te vas a encontrar y te vas a tener que, tarde o temprano, aceptar lo que soy. Y creo que vas a encontrar muchas más respuestas y muchas más preguntas nuevas, digamos. También. ¿A cómo reaccionó a esa mujer? ¿Vos te habré cambiado o no habré cambiado? Dicen que uno se da cuenta cuando cambia porque hubo algún sitio y no distinto. No porque no se cambió el sitio, sino porque se cambió lo mismo. Sí, porque siempre, cada uno, como dices, cada cabeza es un mundo. Pero resulta que cada cabeza vea el mundo también de una manera. No es lo mismo que ves tú a lo que veo yo en un mismo lugar o a una misma persona. Entonces, justamente, en lo que aprendes, aprendes no a ver desde tu punto de vista, sino a comprender desde el punto de vista de la otra persona y aprendes a entender. Y eso te das cuenta en eso. Por eso yo también le decía a muchas de mis amistad que tienen que hacer un viaje solo. A la mayoría de las personas lo que le da miedo, lo primero que te van a decir es No, pero me da miedo que me roben, que me asalten, que venga un animal y me coma, que no sé, que me salga el espanto. En realidad, nada de eso es lo que le da miedo a la gente. Porque la gente sabe que si vas a un sitio muy lejos, no hay nadie aprobado. Está allá. Hay que echarle el pichón. O que te va a hacer un espanto. A menos que seas muy cobarde. El espanto sabe que no sale. A la gente en realidad le da miedo estar sola consigo mismo. Porque nadie más crítico que uno mismo. Y para que identificase a uno, solo. Ah. Entonces, pega. Pero después que lo haces un par de veces, le decís a la amiga, tienes que irte a un sitio, pero que lo más cercano que tengas esté a 40 kilómetros. Que no haya nadie. Te quedas ahí tres días. Tres días es el tiempo para estar solo contigo. Y ahí, si vuelves, es porque te quisiste. De hecho, uno se juzga a sí mismo, se encuentra con lo que es realmente. Y es muy difícil sentirse. El único sitio es donde podés ser parcial contigo. Porque podés tener todas tus cosas en la mente el primer día. Además, te tenés que hacer cargo de las decisiones buenas, malas, de ir ahí. No te podés enojar con otra persona. No le podés echar la culpa a nadie. Sos vos. Estás frito. Entonces, ahí te das cuenta de cómo reaccionas a todo. Y por eso, siempre tenés el tres días. Tres días, amigo. Tres días. Tres días. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo te puede ayudar la gente en el caso de que no te encuentras? Ahora, en principio, pueden seguirme por mis redes, por el Instagram. Es richard.paredes-p. Yo igual lo voy a dejar escrito por acá y en la descripción del video. Y en la página del Facebook es bicicleta worldtour. Me voy dando la vuelta al mundo. Otra cosa, bueno, siempre en el camino. Es un viaje muy largo. Ya tengo dos años, 26 meses viajando. Obviamente, el dinero se acabó más o menos a los tres días que salí. Pero bueno. Ahí va. Ahí va. Vendido de alguna manera. Este... Y pues siempre se necesita alguna cosa, un repuesto con bicicleta, un apoyo con mantenimiento. Una carpa. Así que cualquier cosa que se les ocurra, que tengan por ahí, que les sobre. O vas poniendo más o menos por qué lugares vas, por ahí se necesita... Sí. En el Instagram normalmente voy poniendo a donde estoy, pero también pongo muchas veces a donde me dirijo. En este momento voy hacia Uruguay. Claro. Por esta ruta. Y bueno. Vamos hacia Uruguay y a ver qué pasa. La idea es venir a Uruguay, reunir el dinero para comprar boletos para irme a Europa. Y hacer todo lo que quiera. Entonces, siempre, cualquier publicidad, sponsor, lo que quiera. Lo que sea. Yo voy a dejar todos los datos a pegar. Igual trabajo también, ¿no? No, no, no. Meditación, hago tapicería, hostales. Lo que sea. Lo que sea. Aprendí a hacer de todo y... Está muy bien, está muy bien. Hago casa, hago... Lo que venga, lo que venga. No, está bien. Si le pueden dar una ayuda con lo que sea, siempre está... Siempre es bienvenida con lo que se pueda. Como les dije, voy a dejar abajo en la descripción los datos de él, los datos de la página de Facebook, de Instagram. Como también están mis datos, si se pueden suscribir al canal si lo hicieron todavía, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nada, nada. Es una buena forma de contribuir a viajar. Yo les aseguro que si lo tienen en la ciudad, invítenlo a cenar, invítenlo a comer, contribuir. Porque la charla que van a tener es increíble. Increíble, es enriquecedora por donde se la miren. La verdad que es increíble. Y la verdad que estoy fascinado. Te cambio, te vuelvo un poquito a otro tema. Te cambio así. Vos tenías otra vida antes de hacer todo esto. Verdad. Qué tristeza. No sé si... Qué forma aparte... Volverías? Eh... No. Hoy día no. No hay duda. Nada, no. Para... Este... Si volver a ese tema, yo a veces me pregunto... ¿Cómo hace la gente que viaja un montón así? No solo como yo. Puede ser un motero o un mochilero. Que haya viajado un año. Así. Que haya viajado así un año. Pero sin dinero. No sin dinero. Sin... Típico, total. Sino que haya que subsistir durante todo el año. Claro. De una manera luchando para hacer cada día, cada día. Y que te haya ido bien, ¿no? Es decir, también. Ah, ya salió todo bien y tal. Después que te da cuenta de lo... Lo inimaginable que es la total libertad. De no depender del sistema en sí. Y que no le debes nada a nadie. Que no tienes que llegar a un horario. No tienes nadie que esté tormentando traje que la hora, la alarma. No sé que hay mil cosas que te quitas de encima. Que te cambian. Y entonces me pregunté yo. ¿Cómo haces para volver al sistema? Y volver a entrar en esto. El sistema funciona el mundo de una manera. Lo hace funcionar de una manera. Que normalmente termina haciéndonos muy felices. No. Hasta afuera. La Madrid. Si. La Madrid. Si. Si. Hasta afuera. La Madrid. Si. Bueno. Yo hoy me conocí por Radio Planetado. Que le van a mandar un saludo a Ceci. Ceci. Aquí estamos. Míralo. Juntos. Te vamos a dar una foto después. La voy a visitar en menos de un mes. En menos de un mes. Cuando pase mi viaje para la corda. La voy a visitar. Así que ayer también unas calcos. Que acá te voy a dar unas calcos vos. Para la moto. Para la bici. Para donde vos quieras. Para pegarlo donde vos quieras. Para algún recuerdo. Para llevarlo a la billetera. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Esperemos que a muchos lados. Siempre esperamos que para muchos lados. Eso. El moto es muy grande para que haces en un solo sitio. Exacto. Exactamente. Y te voy a dejar la última pregunta a vos. ¿Qué te preguntarían vos? Que no te hayan preguntado. O que te hayan preguntado y querés volver a contestar. Bueno. Eso está difícil. Eso está difícil. ¿No? Quizás no lo he pensado. Pero sí. En estos días también me preguntaron. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te han hecho? Ah. En entrevistas. ¿No? Y resulta que la pregunta más difícil que me han hecho es. ¿Cuándo vas a ver a tu familia? Pero la pregunta radica es que me habrían preguntado dónde está mi familia. Mi familia. Mis hermanos. Están todos. Casi todos estamos. Todos estamos fuera del país. Pero estamos. En Estados Unidos. Costa Rica. Colombia. Perú. Y. Uruguay. Entonces. La pregunta fue. ¿Cuándo vas a ver los que se reúnen todos? Y yo no había pensado en eso nunca. Porque siempre lo hago con internet y tal. Que se vea otra cosa y tal. Pero de que los vuelva a ver. Y me quedé así yo. ¿Ves los juntos? ¿Cómo eres? No había pensado en eso. Eso fue lo más que se ponió tuve. Que no se vea la forma. O sea. Imagínate. Estamos en países distintos. Vida distinta. Haciendo. Ellos están todos en mi sistema. Que se yo. No están en mi ruta de viaje. Entonces. A veces creo coño. Como que no nos voy a ver más. Quién sabe. El futuro de hoy. El futuro de hoy. No te voy a quitar más tiempo. Te voy a regresar a tu sitio. Que ya seguramente mañana pasado vas a tener que volver a las rutas. Te voy a proponer un brindis. Te voy a proponer un brindis. Por nuevas rutas. Por más pedaleadas. Por más kilómetros. Por que llegues a tu destino. Salud. Y. A ustedes. Por el viaje. Por el viaje. Y por el viaje de todo. Y espero que les siga también. Así que tomamos un traguito. Un saludo. Y les digo. Hasta pronto. Porque se va. Se va. Se va. Se va.